Panamá podría iniciar en poco tiempo con la deportación aérea de venezolanos que atraviesan la selva del Darién a terceros países. Así lo aseguró Marlene Piñeiro, agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos. Ha acercado con varios países y nosotros pensamos que ya en los próximos días, semanas a más tardar, vamos a tener vías para regresar venezolanos a terceros países donde van a estar seguros. Esto se haría como parte del acuerdo entre el gobierno panameño y Estados Unidos firmado el pasado 1 de julio, que contempla la repatriación vía aérea y en base a las leyes panameñas de migrantes irregulares que hayan llegado a Panamá tras cruzar la selva fronteriza. Estados Unidos financia los vuelos con un monto inicial de 6 millones de dólares, de los cuales ya se hizo uso de más de 1,1 millones de dólares en 20 vuelos. Desde que los vuelos comenzaron, se ha visto una reducción drástica en el número de colombianos y ecuatorianos que atravesan el Darién, del 65% y 92% respectivamente. Pero la inmensa mayoría de los migrantes que atravesan la selva son venezolanos que no podían ser deportados dada la suspensión, desde finales de julio, de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela a raíz de la crisis desencadenada tras las elecciones. Pero a pesar de que no existen vuelos de deportación de venezolanos, los datos también indican una caída generalizada del número de migrantes con 274.444 viajeros irregulares que hasta el pasado 13 de octubre habían llegado a Panamá, un 36,5% menos que los registrados en el mismo lapso de 2023. Nosotros pensamos que es el buen trabajo que ha hecho esta administración en Panamá. También pensamos que tiene que ver con la proclamación que hizo el presidente Biden en nuestra propia frontera en junio. Esas dos cosas han llegado a tener su método, que era que las personas pensaran dos veces de venir a través de la vía irregular. Piñeiro también confirmó que aunque en un principio se había dicho que las deportaciones serían voluntarias, hasta el momento todas las deportaciones que se han dado han sido deportaciones o expulsiones involuntarias consistentes con la ley panameña.